Miren, Kevin, avísame. Uno, dos, tres, y nos vamos para casa del diablo, María. Uno, dos, tres, y nos vamos para casa del diablo. Uno, dos, tres, y nos vamos para casa del diablo. ¿Tú sabes que él estaba diciéndole a los muchachos que si querían otra, qué sé yo cuánto era? ¿De verdad? Pues yo sé porque la otra, la gusta más y es más fuerte. ¿Sí? ¿Vamos? Dale, sin miedo. Sin miedo. ¡Otra! 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 ¡Esto no hace nada! ¡No hace nada! ¿Qué es esto? ¡Otra, otra! ¡Otra más! Esto está igual que la toje. ¡No! Esto no hace nada, Jan. ¡Nada! ¡Nada! ¡Vamos a ver en el video! ¿Cuánto es que vale la otra para que me tiren otra vez? ¡Diez! ¡Diez cada uno! ¡Diez cada uno, mami! ¡Sácate veinte pesos ahí! ¿Pero es ahora cogido? ¡Pero es mío!